Cientos de miles de residentes del área de Houston, en el estado de Texas, sufrieron los efectos del huracán Nichols y se quedaron prácticamente en la penumbra. Jessica Guerrero está en esa ciudad tejana y nos tiene todo el recuento de los daños ocasionados. El paso del huracán degradado ahora a tormenta tropical dejó a más de 440 mil residentes del área de Houston sin energía eléctrica, según datos de la compañía Centerpoint Energy. El jefe del departamento de bomberos de Houston nos comentó que más de 5 mil personas se encuentran trabajando en restaurar la electricidad. Además, nos mencionó que en su departamento hubo un ligero aumento en sus llamadas de emergencia, principalmente para atender a personas sin electricidad y por cuestiones de escombros. No tenemos reportes de ningún fallecimiento, ningún lesionado a causa de esta tormenta y eso está bien, pero sí tenemos varios reportes de personas que no tienen electricidad. Algunas áreas se vieron afectadas por múltiples árboles caídos tras las ráfagas de viento durante la noche obstruyendo algunas calles al suroeste de Houston, algo que puede resultar peligroso para los residentes, aseguró la jueza del condado Harris. Esos árboles, esas raíces pueden levantar las líneas de gas subterráneas, entonces es otra cosa que es para tener cuidado. El jefe del departamento de bomberos comentó que su enfoque principal será ayudar a restaurar la energía eléctrica. Para las personas afectadas, además, les recomienda tomar sus precauciones con el monóxido de carbono al ser un químico letal y no acercarse a las líneas de electricidad por su cuenta. Las inundaciones repentinas también son una amenaza seria, por lo que se advierte a conductores extremar precauciones en las carreteras, principalmente en la noche. Soy Abel Álvarez, cierre de edición.